No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar ¿Cómo pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Ponte, ponte tu vestidito negro Porque esta noche nena Te llevaré a bailar Cuando estemos los dos allá en la pista Y miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila De vueltecitas mueve, mueve Tus caderitas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Música Todo el tiempo que no la llevo al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la reina del vestidito negro Para que mueva sus encantos Cuando sale a bailar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila De vueltecitas mueve, mueve Tus caderitas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Música Y sigue la cumbia Música Esto es Zumba Música Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Música Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Música Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti No valgo nada Rojo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Música Ay hombre Música 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 Hoy Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Yo Te amo Sin ti no puedo vivir Y Te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti No valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y sigo llorando Queriendo Y sigo llorando Y sigo llorando Te burlas de ti Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Y sigo llorando Queriendote a ti Y sé que con otro Te burlas de ti Y sigo llorando Queriendote a ti Y sé que con otro Te burlas de ti Yo quisiera probar Un besito de ti Mi meca chaparrita Y si no me lo das Yo te voy a robar Todos esos que yo quiera De tu linda boquita Anda dime que sí No me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar Los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar Los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Yo quisiera probar Un besito de ti Mi meca chaparrita Y si no me lo das Yo te voy a robar Los besos que yo quiera De tu linda boquita Anda dime que sí No me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar Los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar Los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Así que... Yo quisiera probar un besito de ti y una chapa rica Y si no me lo das yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que si no me hagas más sufrir que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar como los da tu boquita Una chica está llorando al oír esta canción Porque vive recordando y pensando en su amor Cuando llama a la radio dice señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña no debe sufrir más Porque por la noche sueña con el que no volverá Esta historia la conozco dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Cuando llama a la radio dice señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esta historia la conozco esta historia Esta historia la conozco dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Fíjate como tengo los ojos Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Y es de tanto llorar Fíjate como tengo los ojos Fíjate como tengo las manos Temblorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate como tengo los ojos Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al partir Fíjate como tengo los ojos Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Fíjate como tengo los ojos Fíjate como tengo las manos Fíjate que ya nada me importa Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al partir Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar de tristeza no más Te pondrías a llorar, te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Música Escúchame mujer, lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida, yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón, eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos, yo quisiera muera eterno Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo, siempre estoy pensando en ti Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo, siempre estoy pensando en ti Pienzán,ください Pienzán, welded ti Pienzán, welded ti Pienzán, entwickelt ti En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panar De miel, de cerca al viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panar De miel, de cerca al viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero ¡Ay, no más! ¡Ay, parejitos, parejitos! ¡Ay, ay! ¡Cumbia! Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se le suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Muévale la pollera Muévale Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que al sonar los tambores Si no la invito Me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Corriendo a tanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Que muerde mis oloraz Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar No quiero pensar Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar No quiero pensar Como mala hierba Como mala hierba No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más puedo yo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más puedo yo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, 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 por